Broly, el legendario Super Saiyajin, el tipo que pierde el control de manera inexplicable arrasando con todo y que al rato se tranquiliza como si nada ha pasado, el tipo que acabó con su papá, que humilló a todos los guerreros Z y que por suerte fue derrotado por Goku, lo hicieron mierda de suerte, casi que ni la cuentan, pero todos estábamos muy mal pues pensábamos que este estaba muerto cuando en realidad no fue así, este pudo escapar en una de esas naves Saiyajin y llegó al planeta tierra, este se quedó congelado en un glaciar por 7 años, pero sorpresa, este despierta a ser todo mierda otra vez, ahora nuestros guerreros Z tendrán que buscar la manera de cómo acabar con este tipo de una vez por todas, así que en esta ocasión les voy a resumir Broly, el regreso del legendario Super Saiyajin, espero que les guste. Nuestra historia empieza de lo más chill, con los pibes buscando las esferas del dragón para cumplir deseos estúpidos como siempre, porque parece que no aprendieron nada de Dragon Ball GT, tremendos ignorantes. Entre Trunks, Goten y Videl se proponen en buscar las esferas del dragón, pero todo cambia cuando van a conseguir la última, la cual es la de 4 estrellas, esta se encuentra en una de esas extrañas aldeas que siempre hay por ahí en estos montes, hasta que resulta que por casualidad del destino se topan con unos tipos sospechosamente extraños que andan haciéndole unas vainas raras a una piba rubia. Y aquí nos damos cuenta de que quieren sacrificar a la niña porque según ellos por allá anda un extraño monstruo que hace estragos de vez en cuando en la aldea, por lo cual no prosperan, por eso tomaron la decisión de sacrificar a estos inocentes y darle ofrendas para que así los deje en paz. Sí, así mismo, en vez de pelear hacen lo más cobarde del mundo, lo cual es dejarle todo el peso a una piba de 4 años que ni siquiera saben dónde está parada. Tremendo, el tipo este debería estar preso y de paso el viejo este también. Resulta que al final no la sacrifican, Trunks le salva la vida proponiéndole que si ellos acaban con ese supuesto monstruo que anda por ahí que no los deja prosperar, el tipo este raro tendrá que darle ese collar todo pedorro que tiene en el cuello. Idiota no es el Trunks, eh, porque bien sabe que el collar cuenta con la última esfera, la esfera de 4 estrellas. Al menos es justo y respetuoso fácilmente, podría entrarle a palos, pero no, este decide hacerlo honradamente. Alto capo el Trunks. Ponen en marcha su espléndido plan el cual es camuflarse dentro de unas ollas al lado de bocha de comida hasta que al supuesto monstruo le den ganas de salir. Trunks se pone de mañoso y Goten le sigue el paso pero no le sale igual porque a vida le da alto cocotazo, lo que ocasiona que este se ponga a llorar a todo pulmón como loco. Lo que hace consecuentemente que el verdadero monstruo de la película se despierte. Si, en realidad el supuesto monstruo que los atormentaba era un dragón raro que andaba por ahí jodiendo, pero ellos lo hacen carnitasada al fin logrando tener la última esfera. A quien Goten logra despertar es al psicópata de Broly, el cual después de la paliza que le dio Goku, pudo llegar a la tierra en una de esas naves Saiyajin. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo este logró llegar a la tierra si claramente él mismo destruye la última nave que quedaba? Esas son preguntas que jamás obtendrán respuestas. Como tampoco obtendrá respuesta el hecho de que duró 7 años congelado, sin comer, sin ir al baño y sin hacer sus necesidades sexuales como todo humano. Pero Broly no piensa en nada de esto, este tipo está demente. Al despertarse al otro día lo primero que piensa es en Kakaroto ya que los gritos del Goten le recuerdan a él y como es de costumbre decide hacer todo mierda para celebrar su regreso. No hace cantar bien el gallo y ya anda dándole sus par de galletas a Videl, cabrón al menos disimula tu falta de apego femenino. Ahí da más viendo esta vaina, por eso me cae mejor el de Super. Los muchachones se enfrentan a esta bestia indomable al mismo tiempo que consiguen la última esfera, la cual se fue al carajo luego de que este le entrara a correazos. Su magnífico plan es que cuando tengan las esferas pedile a Shenlong que acabe con este psicópata de una vez por todas. Pero adivinen, consiguen las esferas pero como jamás las habían usado no saben cómo invocar a Shenlong. A estas alturas estoy pensando que esta cosa lo hicieron solo para darle fanservice a los fans del anime. Es que fue muy tremenda la primera parte, insuperable. Lo más destacable de esta supuesta pelea es que Tron se saca las nalgas y que le mea la cabeza al Broly. Qué puto asco. Pero tranqui, infantes y mujeres empoderadas porque llegó el padre de todos a demostrar que así mismo como pudo con un tipo que absorbía a gente con su rabo. También puede con un gigante de más de 3 metros que lo dobla en poderes y fuerza. Lo bueno es que ya este conoce lo que es capaz Broly. Así que no se viene tan confiado como estos dos. Comienza el duelo, comienza la masacre, la venganza del demonio Broly. Fíjense que a estas alturas siento decir que todo lo que hace Broly no lo hace porque esté mal de la mente. Lo hace por puro gusto, además recuerden que este es un Saiyajin. No le pasó lo de madrearse la cabeza como a Goku. Este es igual o más demente que Nappa. E inmune a la lava, eh. Lo meten enterito a la lava y sale como si nada. Ni el Terminator está tan chetado como este. Por suerte llega el magnífico señor Picoro a salvar como siempre el día. Nah, mentira. En realidad no es el señor Picoro. Se trata de Krillin disfrazado quien oportunamente se vistió así para ilusionarnos. Ojalá y te madren a ti también, enano. Al menos sirvió para algo después de todo. Gracias, calvo. Llámenme, loco, pero doy para creer que en verdad Broly es un monstruo. Pasó de ser un flacuio a tener unos enormes pectorales bien marcados en tan solo 10 segundos. Demonios, pásame todos esos tips, loco. Uff, estás chetadísimo. Pero bueno, basta de detalles. Queremos ver este nuevo abuso de parte de nuestro demonio enfermo favorito. Dale candela, carajo. No, 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 no. Todo, pero absolutamente todo parecía haberse perdido. Mientras más pelean, más fuerte se hace. Ni Gohan ni Goten pueden hacer nada. El destino de la tierra parecía marcado. Hasta que una luz de esperanza nace cuando de la nada Shenlong hace bajar a Goku de los cielos. En forma de espíritu para así unirse al Kamehameha grupal. Qué pedazo de escena. Muy satisfactoria. No le valió reírse al puto imbécil este, eh. Lo mandaron al sol como al otro. Como siempre Goku salvando el día aún estando muerto. Qué capo. Y bueno, nuestra película termina de lo más chill. Con los chamacos yéndose a comer. Con Krillin inmovilizado. Y estos preguntándose qué fue aquella aparición de espíritu chocarrero. Demasiado raro para ser cierto. Esta película es la secuela de Broly, el legendario Super Saiyan. La cual tuvo una muy buena aprobación por parte de los fans del anime. Teniendo en cuenta de que este en estos años empezaba a sonar demasiado. Por lo cual podemos ver un sinnúmero de especiales y películas no canon. Pero que de alguna manera formaron parte de nuestra infancia. Contando con momentos épicos como el Kamehameha de padre e hijo. Mismo Kamehameha que vimos en la saga de Cell. Esta entrega es simple en lo personal. Su trama es tonta. No es tan destacable como en la primera. Se nota que le quisieron dar mucho protagonismo al Gohan en esta. No salió ni Picoro, ni Tenshinhan, ni ninguno de los otros guerreros Z. Solo haciéndonos saber con esto que si Goku no está en la tierra. Pues bueno, su descendencia será la única capaz de hacerle frente a tales amenazas. Akira eso fue muy injusto loco. No debiste hacerlo. Pero ojito, porque este no es el final de Broly. El demente vuelve para una parte 3. Dudo demasiado que vaya a resumir esa cosa. Es la peor de las 3. Se convierte en una cosa de lodo rara compuesta por unos desechos tóxicos. Mi mente no está preparada para ver tremenda basura otra vez. Y además no me pagan lo suficiente en mi trabajo. Así que para que eso cambie, suscríbanse al canal. Se los agradecería bastante. Necesito comer pan al menos. Qué dilema.